Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de Alcatel, él se va a presentar y nos va a mostrar el último juguete que están lanzando al mercado. Hola a todos, mi nombre es Juan Olano, soy gerente de producto para Alcatel y el juguete que les quiero mostrar hoy es el Moog Track, es un dispositivo de la tecnología de internet de las cosas, diseñado para volver inteligente y volver conectado cualquier cosa, cualquier elemento que tengan, también cualquier ser, desde un ser como un perro, un gato o cualquier mascota hasta una bicicleta por ejemplo, es la que vamos a probar ahora. Ok, bueno y que puedo hacer y que no puedo hacer con el dispositivo? ¿Qué puedes hacer? El dispositivo, como lo ven es bastante pequeño y lo que tiene es un GPS integrado y un modem de telefonía móvil, entonces él censa la señal de los satélites, tiene la ubicación del satélite y cuando tiene la ubicación del satélite la envía a la nube, a la nube de Alcatel en internet, a la cual yo puedo acceder desde cualquier smartphone, ya sea Android o iOS y puedo ver la información de dónde está el tracker, puedo rastrearlo, ver dónde ha estado el recorrido, puedo ubicarlo y puedo también crear cercas virtuales para que me notifique en mi teléfono cuando ingreso o sale de una zona. ¿Él me muestra también velocidad o no? No, no muestra velocidad, simplemente ubicación del dispositivo. Ok, súper interesante. ¿Qué debo tener para gozar de estos privilegios además del dispositivo? Primero es el dispositivo, obviamente en esta parte trasera insertas una SIM card, puede ser una SIM card prepago o con un plan, los operadores tienen unos planes interesantes para este tipo de dispositivos, esos son los dos componentes principales. Después tienes otro componente y es, aquí estoy abriendo la caja como vendría el paquete de ventas, aquí yo lo destapo y viene con un par de accesorios para que yo pueda elegir qué quiero hacer con el dispositivo. Tiene un accesorio para múltiples usos, aquí adentro pongo el tracker, ahora les mostramos un ejemplo de cómo se pone y lo amarro a dispositivos, eso es como una abrazadera. O tengo otro accesorio que es un accesorio diseñado para poder ponerle el tracker a una mascota, por ejemplo, el perro o el yate. Ok, por el tipo de accesorio y como el material, intuyo que es factible usarlo en exteriores, ¿cierto? Sí, es para exteriores, este equipo es certificado IP67. O sea, no tengo que tener cuidado si llueve o algo así. No, no tienes que tener cuidado, si llueve no hay problema, el polvo tampoco es problema, es bastante resistente. ¿Qué más necesitas? Cuando hablábamos de que necesitas un smartphone e instalar la aplicación para poder ver la información del tracker. ¿Funciona sobre iOS y Android? Funciona tanto sobre iOS como Android, no tiene ninguna restricción de marca o de modelo de equipo. Ok, la mayoría de los usuarios se quejan de la batería, ¿cuánto le dura a este? Esta batería dura entre 3 y 4 días, depende, y ahora podemos verlo, de la configuración de frecuencia en que haces el monitoreo del tracker. O sea, yo puedo pedirle que me esté constantemente diciendo dónde está, o por medio de alguna acción le pregunto en un determinado momento, ¿cómo funciona? Sí, puedes configurar la frecuencia en que te envía notificaciones y la precisión de las notificaciones. Entonces le puedes decir que te envíe su posición cada 3 minutos, o te envíe la posición cada 6, 10, 15, cada 60 minutos. Todo depende del dispositivo que estés monitoreando. Y obviamente cuando está el movimiento cambia la frecuencia a que sea más cercana a cada minuto, obviamente para poder determinar cuándo se está alejando del lugar. Y con base en esa frecuencia obviamente aumenta tu consumo tanto de datos como de batería. Ok, perfecto. Gracias. 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 Gracias.